Somos los que vamos a tener la toma principal, somos los que vamos a estar detrás del bus y vamos a mostrarles toda la euforia del hincha peruano. A pesar de que está la policía, a pesar de que está en las motos, a pesar de que está en todos los móviles, seguramente aquí por San Isidro, queriendo ver el bus, nosotros vamos a mostrarles todas las imágenes aquí en inclusiva por ATE. Vamos a avanzar acompañados de Martín Meneas, la policía nos complica un poco el pase, pero los hinchas también aquí que gritan, los hinchas que nos dicen dale, dale, sigan el bus. Los hinchas que nos gritan aquí y los hinchas que seguramente quieren ver a sus ídolos. Hay grupos que se dirigen al Estadio Nacional caminando y esa es una idea de lo que representa la selección peruana a pesar de los malos resultados, de lo que representa la vicuna para el hincha peruano, porque si nos dicen que somos la mejor hinchada del mundo, somos la mejor hinchada del mundo por lo que vemos en imágenes, somos la mejor hinchada del mundo porque a pesar de los malos momentos estamos detrás del equipo de Reynoso. Y acá no se ve técnico, acá no se ve jugadores, acá no se ve absolutamente nada relacionado a eso. Acá lo único que vemos es la camiseta de la bicolor, la franja de la bicolor, y eso es lo único que a los hinchas los enaltece para hacer el recorrido completo y para pesar de todo, a pesar de las adversidades, siempre alentar a nuestra selección peruana. Ya estamos en la Javier Prado, seguimos recorriendo el bus de la selección peruana, el hincha irrealita que también está ahí, el famoso hincha irrealita, yo diría que el hincha más característico de la selección peruana, vamos a voltear para Petit Tuars y directamente, nada más, pasando el Parque de las Aguas, vamos a llegar al bus, vamos a llegar al Estadio Nacional, en donde seguramente Steve Romero nos va a estar recibiendo con la toma principal, nos va a estar recibiendo, mostrando cómo los hinchas se sienten de la llegada de la bicolor. Vamos a esperar muchachos a avanzar un poquito más, y los dejo a ustedes para que conversen mientras nos ubicamos un poquito más, porque estamos aquí un poco más complicados en el bus. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. A ver, vamos con la selección peruana, se encuentra en la avenida Javier Prado y hará el mismo recorrido, va a ingresar a la mano izquierda en Petit Tuars, y tirará todo de frente, va a recorrer las mismas calles que recorrió Venezuela, con otras características, seguramente con menos motos siguiendo la selección, pero con más gente en las calles con la bandera peruana. Claro, con más gente en las calles, ¿por qué? Porque me gustó, más allá de que ayer fue un ambiente medio tibio, hoy la gente peruana sí ha salido a las calles, hoy la gente peruana sí fue al hotel de concentración, y está acompañando a la selección peruana hacia su camino al Estadio Nacional. Ya dobló Perú en la Petit Tuars, y le quedarán largas cuadras. Ahí está la gente, ahí está la gente, con su camiseta. Hoy juega nuestra selección, hoy juega el Perú, hoy jugamos todos, ahí está la bandera nacional, y está Joseph Fajardo en la móvil, haciendo la cobertura, dándole seguimiento a la selección peruana, al bus de Perú, que ya viene al Estadio Nacional. Y mientras está ocurriendo esto, comentarles que ya Venezuela reconoce, pisa el gramado, el verde, el nacional. A nuestra espalda pueden ver ahí, chiquitito, son los venezolanos, y estalló esa pequeña porción de norte, lateral con oriente, y empezaron a gritar como locos como corresponde, ¿no? Pero bueno, saben que se cansen, porque ya llega mi selección, y pronto lo llenaremos, y seguramente hoy todos somos Perú. Todos somos Perú, todos somos Perú. Ahí está el recorrido de la selección peruana, ya en la avenida Petit Tuars, en busca de llegar al Estadio Nacional Perú. ¡Pol Paco! ¡Dale, Joseph! ¡Pol Paco, muchachos! Miren aquí a los motorizados, a pesar de que también solo está el bus de la selección, también a los motorizados venezolanos, ¿sabes? El público minotinto, que también hace el recorrido completo ahí. Miren lo que es la euforia de los hinchas, miren lo que es el público que está aquí presente, viendo el recorrido del bus de la selección, miren lo que es la presencia de los hinchas por este sector, y vamos a ubicarnos para acá, para tener una mejor perspectiva de lo que son los hinchas aquí. Hasta las bicicletas, ¿ah? Las bicicletas están tan veloces que van al ritmo de lo que es una moto. Hace ratito nada más, estábamos en el bus, estábamos justamente en el hotel de concentración, y justamente en la móvil, a comparación de la bicicleta, la bicicleta está a la par, muchachos. La bicicleta está avanzando tan rápido para que se hagan una idea de la locura que siente el hincha peruano para apoyar a la bicolor. Los hinchas venezolanos que también saludan a las cámaras, al fin y al cabo es un espectáculo, al fin y al cabo todo esto queda dentro del campo, que no se vaya a un conflicto, más allá de lo que pueda pasar dentro del fútbol. Hoy que quede en el once contra once, hoy que quede todo en la tribuna, y hoy va a ganar el equipo que mejor juegue en el campo, el equipo que tenga respeto deportivo, y el equipo que sepa lógicamente tener el resguardo de lo que es saber afrontar un partido complicadísimo. Porque hay un contexto en el cual seguramente dicen que hay una pelea entre peruanos y venezolanos, pero hoy no, hoy todos somos hermanos, y hoy vamos a ver un espectáculo hermoso. Lógicamente todos deseamos un triunfo peruano, yo sé que así se va a dar, hoy Perú va a ganar a Venezuela, y ustedes lo van a vivir por las pantallas de ATV. Mientras seguimos viendo aquí al público peruano, al hincha y renita también vamos a enfocarnos en estos momentos, el hincha y renita que está ahí con su bandera, siempre flamante ahí, también con la bengala, la bengala encendida para que todo el público lo vea, porque el hincha y renita también tiene esa apariencia, quiere mostrarse entre el público, y quiere ver que es alguien que siempre sigue a la selección peruana, Paco Pol. Sí, sí, efectivamente, una locura, una locura la emoción de la gente en las calles, en las casas de la avenida Petit Tuars, porque Perú está llegando al Estadio Nacional, a su casa, a la casa de la selección, y por otro lado... Está el israelí, míralo. El israelita. Se ha conseguido chofer, quien viene una camioneta del año, ahí va, míralo, con la bandera peruana que es San Ruf. Qué locura, qué locura, qué locura, y esos son los hinchas que van en la pena, el hincha... Está ahí a la policía, el israelí, ha ido creciendo año a año. No, por favor, por favor. Y también acompañan el recorrido de Perú, motorizados con la camiseta de Venezuela, que por ahora acompañan el recorrido, pero de forma pacífica, ¿no? Yo entiendo que es un acto de normalidad, no quiero pensar que es un acto de hostigamiento, ¿no? No, de provocación. Claro. Claro, porque, por ejemplo, el recorrido de Venezuela fue sin hinchas peruanos, ¿no? Fue sin hinchas peruanos. Ahora el recorrido de Perú es con algunos motorizados venezolanos que acompañan por ahora de forma pacífica. Ojalá que así se mantenga, pero, no sé, me resulta extraño, ¿no? Extraño, ¿no? Es necesario. Sí, claro. Bueno, es parte del fenómeno social que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir, y ya lo vivieron ellos también en la década del 70, cuando muchos peruanos fueron a Venezuela buscando una oportunidad, un mejor futuro. Ahí está pasando el Parque de las Aguas y... Lo lo escuchaste, ¿no? Sí, 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 al presidente. Sí, Maduro y... Presidente dictador venezolano. Ya sabe qué sigue, ¿no? Eso es, es un sentimiento, es un sentimiento que está ahí, que está amarrado, que está ahí agobiado, que está apretado, y que se deja ir, se libera, cuando viene su selección. De todas maneras. La selección es un pedacito de lo que dejaron allá, de su papá, de su mamá, de su hermano... De su familia, de la... De todo, de todo. Del barrio, de colegio. De su recuerdo, de todos sus recuerdos. De su comida, de su baile. Claro. Ya se entiende, ¿no? Claro. Y algunos de ellos, además, ya fincados acá, tienen más de seis años, tienen hijos peruanos, han hecho una vida, sus hijos sienten amor por el Perú, van al colegio, tienen otros amigos... Y ya está. Y entiendo que cuando no juega Venezuela, en el Perú, a la selección que apoyan es a la peruana, claramente, por afinidad. Entonces hoy hay que convivir de forma pacífica, alentar cada uno a la selección. Porque ahí están mezclados, en la tribuna de Venezuela también hay peruanos, si estamos viendo en imágenes. También hay peruanos y peruanas. ¿Por qué? Porque muchas familias están integradas por mamá peruana, papá venezolano, hijos peruanos, o viceversa. ¿No? Ahí está entonces el bus de la selección peruana que está llegando ya al Estadio Nacional y va a recibirlo Steve Romero. ¿Sabes? Ha sido, a diferencia de otros partidos, ha sido accidentado el recorrido de Perú por la cantidad de motos que están por delante de nuestro móvil. No ha sido fácil para Joseph Fajardo, para nuestra cámara, poder darle una mejor cobertura. porque hay demasiado tráfico por delante entre carros y entre estas motos de los hermanos venezolanos que han acompañado a Perú. Y ahora entiendo, después de escuchar esto último, no en una manera de hostigamiento, sino más de felicidad, de alegría, de agravía, de fiesta. Están poniendo la fiesta y con el recuerdo respectivo al dictador que tienen allá en su país. Exactamente. Ahí está, en el otro lado de la pantalla, Roberto Rosales y Cristian Cáceres, futbolista de la selección venezolana, un experimentado como Roberto Rosales, exfutbolista del Málaga, mientras que Cristian Cáceres juega en el Toulouse. Y hoy acompañaría a Yangel Herrera en la primera línea de volante reemplazando a Tomás Rincón. Y el astral arquero, Rafael Romo. ¿No? Estamos aquí con todos los venezolanos. No queremos ocultar el sol. A ver, no queremos evitar la unidad, pero vamos a hablar con una... Tú estás haciendo el recorrido de temprano. Tú de temprano. ¿Qué se siente ver a tantos venezolanos? Miren, muchachos, aquí en vivo, haciendo el recorrido, podemos hasta hablar con venezolanos. ¿Cómo te sientes de ver a tantos hermanos venezolanos? Siento que estoy en mi país, muchos venezolanos. Ahí hablábamos con el público venezolano y la realidad, muchachos, sí que el público peruano es cierto, está haciendo el recorrido, pero no podemos ocultar el sol con un solo dedo. Y acá vemos un público venezolano bastante amplio, ¿ah? De todos modos, el Estadio Nacional, lamento decirlo a todo el público venezolano que nos está acompañando en la transmisión. Hoy el partido se lo lleva a Perú, ¿ah? Hoy el partido se lo lleva a Perú y el Estadio Nacional va a estar pintado de blanco y rojo. Porque hoy el Estadio Nacional va a ser un puño, porque hoy el Estadio Nacional va a ser uno solo. Y lógicamente, hoy vamos a ver un triunfo de nuestro bicolor, Paco Pol. Llega Perú, llega Perú al Nacional. Compañeros, en estos momentos el bus de la selección peruana ingresa al Estadio Nacional. Ha sido veloz por la cantidad de efectivos policiales que han clausurado la calle de Sacoliveros. El bus bicolor ha ingresado al Estadio Nacional. Detrás de ese bus dos minivans con parte del comando técnico dirigido por Juan Reynoso. Ya no importan esas alturas si es su último partido, si va a continuar o no. Hoy Perú tiene que ganar. Hoy Perú tiene que salir por esos tres puntos y que sea un partido bisagra. Van a empezar a bajar los jugadores de este bus. Los estamos observando por las pantallas de ATV. Y ustedes, compañeros, Pol, Paco, lo van a narrar para todo el Perú. Sí, efectivamente, acaban de salir los miembros de seguridad de la selección peruana. Vamos a ver cuál es el jugador que baja primero del bus. ¿No? Baja primero del bus de la selección peruana que ya está en el Estadio Nacional de Lima. Ya está Perú, ya está Venezuela en un ratito más. En poquito más de hora y media arranca el Perú-Venezuela por las pantallas de ATV porque somos la selección. Ya está el bus de la selección peruana. Ya está la bicolor en el estadio Coloso de José Díaz. A ver, se abre la puerta del bus. ¿Quién va a ser el primer embajar? ¿Quién va a ser el primer futbolista o de la delegación? Sí, claro, porque estos son miembros de comando técnico en la parte útil, de la utilería. Bajaba Pajarito que es el utilero. La Padula, es Yangluca, la Padula. Es Yangluca, la Padula, el primer futbolista que aparece en imagen y el que pone la cara, el delantero. El 14 de la selección peruana acompañado de un miembro de la seguridad, Yangluca, la Padula, seguido de Carlos Cáceda. El segundo que baja es Carlos Cáceda, tercero, Pedro Valese. El cuarto, Oliver Sone. Oliver Sone, que hoy, según Reynoso, tendrá minutos. Vamos a ver en qué posición, sin el lado de Aldo Corzo o si más adelantado, si más adelantado también. Por izquierda podría ir. Podría ser. Ahí está quien es Renato Tapia. Tapia, que es el que lleva la música además. Trauco. Tandazo. Estaba López, Marcos López, Franco Sanelato, otro de los que aparece en escena, Perú y está en el Estadio Nacional en el primer embajar. Fue Yangluca, la Padula, el bambino que busca un gol más, que busca su gol número ocho. O nueve. Está el abrazo con Antonio García Páez, ahí está Quino, Franco Navarro Jr., también estaba Rubén Marrufo, el jefe de prensa, Paolo Guerrero. Saluda Paolo. Joao Grimaldo, ahí está Paolo Guerrero. Que no iría de inicio, pensé que iba de inicio, parece que va a ser André Carrillo finalmente quien va de inicio. Matías Azúcar, Aldo Corzo, ahí está ya la selección dirigiéndose a su vestuario oficial, al vestuario de local, del dueño de casa, Piero Quispe. Piero Quispe, el chico maravilla. Que hoy tendrá la responsabilidad de profundizar, de romper líneas, de liderar la creación de Perú. De asistir la responsabilidad. Hoy tiene que ser el partido de Quispe y también el partido de Brian Reina. Hoy Reina tiene que llevarse todo lo que le aparezca enfrente. Paolo Guerrero. Paolo Guerrero. Edison Flores, ahí está con la bolsita. Ahí lleva los goles, ahí lleva la esperanza, la ilusión. Que sea así. Alexander Callens también es otro que aparece. Wilder Cartagena, Santiago Ormeño, Diego Romero. ¿Cómo lo quieren, Antonio? ¿Cómo lo quieren, Antonio? Este prueba de cariño y respeto, ¿no? Claro, todos pasan por... Antonio García Páez. Yo tengo un datito de por qué nos sacaron. Pero es un datito conflictivo. Lo guardo porque hoy todo es felicidad y somos amor y Perú. Listo. Ya, lo guardo. Perfecto. Ok, para más tarde. Yo también me voy a guardar algo de Joao Grimay. ¿Y qué equipo es el principal interesado en Joao Grimay? Tengo nombre y país. Ahora... Pero solo te puedo decir que sé perfectamente... ¡Guárdate! Lo guardo. No voy a guardar. No, guárdate. Sé por qué lo sacaron y quién pidió que lo saque. Ahí está Juan Reynoso. Ahí está Juan Reynoso. Ahí está Juan Reynoso, el técnico. ¿Qué estará escuchando? Juan Máximo Reynoso. Aparecen imágenes. Ahí está Juan Reynoso. También lo acabamos de ver internado al presidente de la Federación Perona de Fútbol, Agustín Lozano. Después lo cuenta. Después lo cuenta. Todos queremos saberlo. Todos queremos saberlo. Todos queremos saberlo. Yoshi Marquiotum. Andrés Carrillo. Andy Polo. El doctor Segura atrás. Julio Segura. Julio Manuel Segura. El médico de Perú, Reynoso. A ver. A ver el saludo. Ah, frío el saludo, ¿no? ¿Vio? Entre Reynoso. No quiero decirlo que esto es una novela, pero el saludo entre uno y otro fue estante. Pero fue un paso adelante en relación a lo de la localía anterior. En octubre no se acercó. Ahora se acercó. Ya al menos le dio la mano. Claro. Bueno, sigamos. Vamos a tribuna, mira. Si llega septiembre del 2024, hay besos.